Encontramos aquí en el Centro Recreativo de Trabajadores del Seguro Social, Las NUSAS, donde estamos acompañando a nuestro candidato en un evento muy importante como siempre. Recuerden, sigamos rescatando a Culiacán. Regresamos. Eduardo, ¿qué tal? Cuéntanos a qué se debe este evento. Bueno, aquí venimos a un acercamiento con los trabajadores del Seguro Social, en donde viene su líder nacional. Venimos a platicar, conocer sus inquietudes para poder trabajar con ellos aquí en Culiacán y trabajar en todo Sinaloa, Cormaloa para gobernadoras. Gracias. Continuamos. Gracias, Argel, por tu presentación. Y estamos seguros que vamos a rescatar a Culiacán y que vamos a rescatar a Sinaloa. La verdad que nos da mucho gusto estar con ustedes, que se dedican a una de las tareas más humanas y más nobles que existe para los sinaloenses, que es cuidar de la salud de parte de todos los trabajadores del Seguro Social. Creo que en esta ocasión vamos a tener una oportunidad como nunca la hemos tenido. Malóvalo se entiende y Eduardo Ortiz se entiende a la gente de Culiacán. Creemos que este cambio lo podemos hacer junto con ustedes. Es un cambio humano, es una política social, es una política como ustedes lo hacen, ayudando a atender a la salud. Nosotros ayudaremos mucho en el tema de la seguridad de cada una de sus familias. Creo que podemos hacerlo y creo que podemos rescatar Culiacán y podemos rescatar a Sinaloa. Y lo podemos hacer cuando este 4 de julio ustedes, sus familias, voten por Eduardo Ortiz y sobre todo por el cambio, voten por Maloba. Muchas gracias. ¿Qué tal? Estamos aquí otra vez. Vamos a saber. No, se me ha dado. ¿Cómo crees? Cuéntanos, queremos saber cómo te ha ido nuestra campaña. Muy bien, muy alegre. Acabamos de terminar una reunión con los trabajadores del Seguro Social. Una reunión en donde mostraron una valentía. Mostraron una valentía porque fueron sometidos a una presión de parte del sindicato que no se presentaran. Pero son gente que quieren un cambio. Son gente que andan apoyando a Maloba para gobernador. Venían de todos los municipios del estado de Sinaloa, incluyendo aquí en Culiacán. La verdad que nos da mucho gusto ver gente con valentía. Gente que sabe que podemos realizar el cambio. Y en esta ocasión volvemos a verlos este día, hace ratito. Y la verdad que nos vamos con mucha alegría porque fue una fiesta. Fue una fiesta porque fue una gran alegría que mostraban. Y estamos seguros que están convencidos ellos que con la fórmula de Eduardo Ortiz para presidente municipal y Maloba para gobernador, lograremos ese cambio y rescataremos a Culiacán. Claro que sí. ¿Seguiremos rescatando a Culiacán contigo? Así es. Y continuamos. ¡Gracias!